Música Abre chicas, se llevan aquí Música 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 Hola madre Música 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 No, 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 no. Excellent. Double kill. Triple kill. Woohoo! Granada. Headshot. Se lo estás pelando chiquita. Rampage. Help me, help me. He's ready by me. Rampage. 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 Headshot. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rampage! ¡Headshot! ¡Gracias! 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 Teamwork is our key to victory! ¡Gracias!